Retomamos el consultorio Capital hoy con la ayuda de Nicolás López, director de análisis de MG Valores. Si nos pueden llamar a los teléfonos habituales, 91 423 76 58 y el mismo terminado en 59. Nicolás, vamos a comentar algunos datos que nos están llegando de la economía española. Uno de ellos es el precio de las viviendas en España que han bajado un 2,5% en el segundo trimestre. El descenso interanual es del 8,3%, son datos que acaba de publicar el Ministerio de Fomento. Y los otros que pueden afectar a la cotización de los bancos son las cifras que está ofreciendo en estos momentos el Banco de España sobre cómo se ha comportado la morosidad de la banca española durante el mes de mayo. Natalia Hernández, Bolsa de Madrid, ¿nos lo cuentas? Pues sí, lo cierto es que el dato no es en nada positivo. Aumenta esa tasa de morosidad de los bancos españoles hasta una nueva cifra récord. Hablamos del 8,95%. Veníamos en el mes de abril de una tasa del 8,72% y ya en el mes anterior fue el máximo desde el año 1994. Así que, como decimos, malos tiempos para los bancos con esa alta tasa de morosidad. Continúa incrementándose ese dato según el Banco de España. Unos bancos que están hoy cayendo en el mercado y además que están cotizando varias recomendaciones. Por un lado, recomendaciones a la baja, como es el caso de Societe General, porque ha recortado el precio objetivo al BBVA, ve el título en 4,3 euros, también recorte para CaixaBank, lo ve en 2,3 euros, el Banco Popular 1,30 euros y además también tenemos recomendaciones a la baja para el Banco Santander, porque Deutsche Bank ha recortado su precio objetivo hasta los 6,60. Hay precios a la baja y precios al alza, como es el caso de Benenberg. Ve el precio objetivo del BBVA con una subida hasta el 5,20 y para el Santander también hacia arriba un 5. En definitiva, muchas recomendaciones coinciden, algunas otras no. Y mientras tanto, los bancos esperan ese viernes ese memorándum de entendimiento y el ministro de Finanzas alemán está diciendo ya que el gobierno español no sus bancos serán los responsables de esa línea de crédito, de ese rescate a las entidades financieras. Gracias Natalia. Bueno, mensajes por un lado, luego el contrario. En fin, no sabemos ni a qué atenernos. Nicolás, vamos a comentar esos datos los últimos. Tasa de morosidad, 8,95 en el mes de mayo. Precios de la vivienda que siguen bajando en tasa interanual un 8,3%. Bueno, la morosidad sigue la línea negativa. Dos décimas de aumento en un mes significa dos puntos de aumento en el año y es un ritmo bastante fuerte que se ha intensificado en los últimos meses, un poco en consonancia con lo que está siendo la recaída de la economía. A medida que la economía ha vuelto a entrar en recesión y el desempleo aumenta, pues es normal que vuelva a haber importantes aumentos de morosidad. Por otra parte, bueno, pues como en los ejercicios estos que se han hecho de las pruebas de tasas de estrés ya se manejan tasas de morosidad muy superiores, como estos escenarios adversos y tal, bueno, pues en principio entendemos que esto está dentro de lo previsto, dentro de lo que ya está contemplado en estas ayudas, en este rescate al sector bancario y que de momento no significa tampoco así nada nuevo o negativo. El tema de la vivienda, pues prosigue el ajuste más o menos lento, que estamos viendo desde hace tres años. Bueno, yo creo que todavía esto va a seguir algún tiempo más. Aunque los precios se pueda decir que ya estén más o menos cerca de un nivel más justo, sigue habiendo un exceso de oferta tremendo en España y en consecuencia, pues lógicamente, eso se va a seguir presionando a los precios. Y con las vamos a dar paso a los oyentes. Saludamos a José Joaquín, que nos llama desde Barcelona. Buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Quería preguntar por los depósitos en Bankia, porque yo tengo tres depósitos y me cumplen justamente en un año. Entonces, quisiera saber si, aunque pierda algo de interés, es mejor sacarlos ahora o no esperar al vencimiento. A ver qué me aconsejan. Bueno, muy bien. Es un consultorio de bolsa, pero bueno, seguro que Nicolás le puede comentar también sobre los depósitos. Gracias por llamarnos, Nicolás. Bueno, yo le diría que no se preocupe por sus depósitos en Bankia, ¿no? En Bankia va a ser recapitalizado, como todos los bancos que han sido intervenidos. Es un banco que ahora mismo está nacionalizado y, en consecuencia, no veo ningún riesgo para los depósitos, como no lo veo en ningún otro banco. Pero, en fin, en Bankia ahora mismo no le veo ningún riesgo especial. En todo caso, pues ya sabe que los depósitos están cubiertos por el fondo de garantía. La única cuestión es si tuviera una cantidad muy fuerte, ¿no?, que exceda de esos 120.000 euros, pues a lo mejor... No, no es el caso, ¿no? Bueno, pues entonces yo no me preocuparía, ¿no?, por tener ahí los depósitos sin ningún problema, vamos. Muy bien, pues vamos a hacer un repaso en estos momentos por cómo está la situación en las bolsas europeas, porque hoy, además, han comenzado a publicarse ya bastantes resultados empresariales importantes, entre ellos Credit Suisse, ASML o Ericsson, que ha decepcionado. ¿Cómo se están cotizando todas esas cuentas? Guillermo Uribe, buenos días. Buenos días, Sandra. Pues las bolsas europeas que siguen subiendo, aunque en rangos muy moderados, y los movimientos más destacados, precisamente, son de estos resultados empresariales. Destacamos los de Credit Suisse, que ha conseguido un beneficio neto que ha subido ligeramente hasta 788 millones de francos suizos, aunque lo que esperaba el mercado eran sus planes para conseguir esos niveles de capital que le estaba exigiendo el Banco Central de Suiza y también la Autoridad Bancaria Europea. Al final, incrementa el ahorro de costes hasta 3.000 millones de francos suizos desde los 2.000 anteriores, y además va a emitir 3.800 millones en los denominados cocos, bonos convertibles contingentes. Algo que está celebrando el mercado porque se anota ya más de un 5,5%. También están subiendo los títulos del fabricante de semiconductores holandés ASML, un beneficio neto de 292 millones de euros por encima de lo esperado, y además dice que está en línea para conseguir los objetivos anuales, anota un 0,2%. El contrapunto lo está poniendo Ericsson. Su beneficio neto ha caído un 64% hasta 158 millones de dólares por debajo de lo esperado por la mayor debilidad económica en Europa y la caída de la actividad en China. Su SIC ha superado las estimaciones en ventas que han alcanzado los 55.300 millones de coronas, subiendo un 1% y la compañía que se está viendo castigada en bolsa porque está cayendo un 3,8%. Mañana esperamos también los de Nokia, que se esperan pérdidas superiores para el segundo trimestre, incluso a las que obtuvo en el primer trimestre. Ayer se dejaba un 7,8% en bolsa y hoy está siendo de nuevo el peor valor dentro del Eurostock 50 porque está dejándose ya un 4% de nuevo. Gracias, Guillermo. Bueno, Nicolás, la verdad es que las firmas de tecnología, o al menos estas de equipos de telecomunicaciones, de teléfonos móviles, al menos las europeas no lo están haciendo muy bien en bolsa. Hoy Ericsson ha decepcionado. Veremos mañana qué pasa con Nokia, que ya ha perdido el 1,50 hace tiempo. Pues sí, la verdad es que es un sector que ha pasado sus mejores momentos. Claramente fueron compañías que a finales de los 90 tuvieron un boom extraordinario, pero en este mundo de la tecnología los éxitos no duran mucho. Y ahora el teléfono móvil está siendo sustituido por los smartphones, por las tabletas y de alguna manera las ventas han caído mucho. Hay muchos más competidores que antes, los precios son mucho más bajos. En definitiva, es el clásico boom y declive de un sector que en general es algo consustancial de la economía. Lo que pasa es que en este tipo de sectores tecnológicos ese proceso es muy rápido, una subida fortísima y ahora un declive que realmente todavía no le vemos fin. A las 11 y cuarto estará con nosotros aquí en Capital el consejero delegado de Ericsson España, Ingemar Naeve. Preguntaremos sobre estos resultados. Vamos a saludar a Arturo que nos llama desde Almería. Arturo, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Quería preguntarle al señor López sobre las acciones que tengo de Gamesa con vistas a largo plazo, pero las tengo compradas a 2,80 y bueno, a ver qué podría decirme él porque había hasta pensado en cambiar mi Iberdrola, pues a ver qué me dice. Muchas gracias. Gracias a usted. Pues Gamesa esta mañana está bajando un 1%, está en 1,25 euros. Bueno, es que son dos perfiles de inversión muy diferentes, ¿no? Pasarse ahora a Iberdrola, pues es entrar en una compañía mucho más previsible, más estable, con menos potencial de recuperación, así es que el día que esto empiece a mejorar y se dé la vuelta, con menos riesgo, con un buen dividendo, yo entiendo que estar en Gamesa con esta caída, pues es difícil de soportar, ¿no? Uno va viendo las pérdidas como crecen y además, pues no le vemos ahora mismo claramente dónde puede estar el punto de inflexión, ¿no? El sector sigue estando muy complicado para Gamesa, en consecuencia es mantener una inversión de alto riesgo con la posibilidad de que en algún momento pues pueda tener una recuperación fuerte y pueda uno recuperar el dinero. Lo otro, bueno, es dar por perdido lo de Gamesa, olvidarse, olvidarse del riesgo y entrar en una inversión pues mucho más estable, donde la principal fuente de rentabilidad, al menos en los próximos dos años, va a ser el dividendo, porque tampoco vemos una recuperación de Iberdrola así importante, ¿no? Nicolás, hemos llegado al final del consultorio, pero tenemos tiempo para las recomendaciones. Minuto de oro. Bueno, pues seguimos nosotros viendo un panorama complicado de aquí a fin de año, ¿no? Creemos que hasta el año que viene no vamos a tener visibilidad, no solo en España, también un poco en general en la economía mundial, ¿no? Sobre si esta pequeña desaceleración va a ser algo más importante o bien nos vamos a mantener en una fase expansiva. Entonces, estamos más bien en una fase defensiva, de espera. Favorecemos sectores y valores de perfil defensivo, en espera que posiblemente en esta segunda parte del año haya alguna corrección un poco más importante que permita volver a valores de más riesgo. Nicolás López, director de análisis de MG Valores. Muchísimas gracias, como siempre. Y hasta la próxima. ¡Gracias!